Esta es la casa de enlace de Manuel Velasco Cuello, aspirante a la candidatura de la coalición Juntos Haremos Historia. Hoy se presentó a los medios de comunicación, pero el gran ausente fue él, el exgobernador de Chiapas. Únicamente se hizo presente por medio de una breve llamada telefónica de 49 segundos, que además fue inaudible. Bueno, tengo a la línea telefónica aquí y deseo transmitir a mi amigo Manuel Velasco, que se tome Velasco. Hoy en estos últimos días, hemos estado en el campo de marmata, un único cariño y una garantía. Muchos años maritales, esta discapacidad, yendo a un individualista en el Estado de México, que se realiza y por 6 meses, que se realiza y se realiza y se realiza y se realiza y se realiza. Muchísimas gracias, amigo. Eno Gernández, autonombrado coordinador general para los estados de Chiapas y Tabasco, con un nombramiento sin firma, expresó que Manuel Velasco no arrancó su campaña para posicionarse en Chiapas, sino en el Estado de México, porque acá ya lo conocen. Bueno, yo creo que porque en Chiapas es muy conocido. fue gobernador, diputado local, diputado federal, senador de la República. Y entonces yo creo que el lugar donde hay el mayor nivel de posicionamiento o de conocimiento es en Chiapas. Entonces yo creo que por eso quizás decidió arrancar en el centro. Sin embargo, se le cuestionó el bajo número de aceptación que tiene Velasco en Chiapas, según lo expresado por la encuestadora de Moscopia, el más bajo incluso que otros estados de México, donde al menos alcanza el punto de aceptación. Bueno, yo creo que como todo actor político no tiene gente que lo estima, como tiene adversarios a los que les ha ganado elecciones, y que es obvio que cuando tú le ganas a alguien nunca va a hablar bien de ti. Es normal, es la política. Así es la política, Emanuel. Si algo tienes que es un político prudente, es un político civilizado. Él no es un político caníbal que coma gente, él es una persona muy respetuosa y muy fraterna. A Manuel Velasco le observaron desfalcos por más de 2.400 millones como gobernador de Chiapas, la Auditoría Superior de la Federación y el SAT. Ahora quiere ser presidente de México. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Chau, chau. nighttime. vec. Gracias por ver el video.